...se están uniendo a las condolencias a la isla. Saludo hasta Washington a Miguel Noyola, asociado de Baker and McKinsey. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lucero. ¿Cómo estás? Con mucho gusto de saludarte hasta Washington. Cuéntanos qué significa para la comunidad internacional la muerte de Fidel Castro. Pues es una noticia muy importante, aunque no sorprendió a nadie. Una muerte anticipada. Fidel Castro ya estaba enfermo y había concedido el poder a su hermano Raúl hace varios años. De tal manera que la noticia es importante, pero como efecto práctico, simplemente la información de que ya falleció el señor Castro y ahora a Raúl le va a tocar llevar adelante la política exterior e interior de la isla. Miguel, Donald Trump dijo que el acuerdo entre Estados Unidos y Cuba acabaría si la isla no elabora uno mejor. ¿Qué implicaría un mejor acuerdo para Donald Trump? Bueno, valdría la pena que el señor Trump aclare qué quiere decir por el acuerdo con la isla. Lo que sí sucedió fue que a finales del 2014 el presidente Obama restableció relaciones con Cuba. Fechas posteriores se firmaron varias directrices ejecutivas en donde se permitió el traslado o el viaje de ciudadanos americanos para ciertos propósitos a Cuba, donde antes estaban sujetos a licencias especiales. La pregunta es si van a revocarse algunas de esas directivas ejecutivas de la Casa Blanca o se va a tratar de ampliar el arreglo general sobre derechos civiles, derechos políticos, derechos comerciales, para el beneficio de los dos pueblos. Eso está por verse. Pero al final del día se va a tener que aclarar un poco más el señalamiento del señor Trump para entender mejor si se van a revocar esas directrices o no. Y Fidel Castro siempre mostró desconfianza sobre el acercamiento estadounidense y dijo que no confiaba en Estados Unidos. Aunque Donald Trump adopte un tono más moderado hacia la isla, hay un grupo de republicanos opuestos al acercamiento para quienes Cuba es importante. ¿Qué significa toda esta incertidumbre de lo que pasará con la relación bilateral para la isla y sobre todo para los empresarios que quieren invertir ahí? Sí, yo creo que el efecto más importante de la incertidumbre tiene que ver con las inversiones que estaban programadas para el comercio internacional y para el traslado de ciudadanos americanos, ya sea como turistas o como personas interesadas en la cultura en sus viajes a la isla. Sabemos que ya iniciaron los viajes o los vuelos comerciales de Estados Unidos a La Habana. Estará por verse si van a continuar y si se van a ampliar, así como otras inversiones, sobre todo en la industria inmobiliaria, hotelera, de telecomunicaciones y demás. Mientras no se aclare bien la postura del nuevo presidente, siento yo que esas inversiones se van a aplazar o por lo menos no van a crecer en la medida que estaban pronosticadas hasta que las reglas estén un poco más claras. Miguel, Trump tendría que hallar un equilibrio entre los ejecutivos de negocio de los que hablamos, que están viendo esta gran oportunidad de negocio a 145 kilómetros de Estados Unidos, o sea, Cuba, y los exiliados cubanos anticastro, quienes han votado en los últimos años por los republicanos. Pues sí, hay una especie de tensión entre el mismo partido republicano, entre aquellos que quieren promover la apertura comercial con Cuba y aquellos que se están enfocando mucho más en la apertura de derechos civiles, derechos humanos, derechos políticos, que para muchos valen más que el intercambio comercial. Yo creo que va a haber apertura tanto en el sistema de negociación comercial como en la discusión de mayor libertad civil para los cubanos en la isla. Es una tendencia y una dirección que creo que el mundo está siguiendo en general y que de alguna manera también la vamos a ver en nuestro hemisferio, incluyendo en Cuba. Miguel, muchísimas gracias por la comunicación. Te mandamos un fuerte abrazo, como siempre, hasta Washington. Muchas gracias, Lucero. Miguel Ollona, socio de Baker & McKinsey desde el Buró de Bloomberg allá en Washington. Ahora saludamos a la línea Omar López Montenegro, director de...